¿Dónde está mi hijo? Cariño, soy una marioneta como tú. Solo que me muevo en un escenario más grande. Sean es un buen chico. Bueno, quizá a lo de chico se le quede pequeño, pero le va bien. El caso es que no está aquí. Está con los que mueven los hilos. ¿Qué es esto? No os inmiscuyáis. Tenemos intenciones pacíficas. ¿Area? Somos la hermandad del acero. Bien. Bueno. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una biblioteca que hay más adelante. No sé qué te dan porque la verdad no lo he hecho. Lo que os estaba diciendo, se desarrollan perks que no usaríais. Por ejemplo, yo no suelo usar el de química y por ejemplo ahí, vamos, en supervivencia es prácticamente obligatorio porque necesitáis los antibióticos porque como hagáis lo que me ha pasado a mí en la partida que tengo, que he enfermado y no tengo antibióticos, la enfermedad se te va extendiendo y cada X tiempo te baja, vamos a decir, un tanto de vida. En este caso me bajaba un 20% de vida más o menos. Qué tela, eh. Que anda, que no me tuve que gastar curaciones ni nada. Estimulantes que no me salían, hombre. Bueno, yo sigo aquí explorando y no encuentro nada. Bueno, por lo menos vamos rapidito, eh. No me están entreteniendo mucho porque ahora salgo a la Commonwealth, o sea que salgo fuera. Si el juego quiere, claro. Si el juego quiere, ahí va. Vale, ahí está el super duper. Pero antes vamos a, quiero ir antes a la gasolinera. Vale, aquí está el parking. Vale, antes del duper iremos al parking. Iremos al parking antes del duper market. Que queda ni más chémica. Es que me llama mucho más chémica. Una química tiene que haber cosas buenas. Vale, armaduras para desmontar armaduras. Este es un, este es un, no, albondiguilla. No te metas en medio. Ya, ya sé que el otro día hice una misión con Nick y te me has puesto ahora todo tonto. Venga, ahora quieres, claro, como te tengo acostumbrado y vienes tú siempre solo, te me estás volviendo un caprichoso. Voy a tener que llevarte al adiestrador de perros para que no me hagas estas tonterías. A ver, pegamento más. Bueno, de momento lo estoy encontrando muy tranquilo. Domínez, es lo que os digo, que maté unos cuantos necrófagos aquí. Siempre acercaros a las gasolineras porque hay, hay talleres siempre, ¿vale? Y si vais sobre, y si vais sobrecargados es una buena forma de perder peso deshaciendos de armaduras que, que os estorban, que os habéis encontrado. Ya me estoy metiendo donde no me llaman. ¿El que son? ¿Cómo mosquean los maniquís? Este juego está lleno de maniquís. ¿Iré algún día al super supermarket este? ¿Y este sitio qué es, no? Ah, esto era una tienda, ¿vale? ¿Pero por aquí? Espérenme. No, sí, bueno, hombre, claro. Igual. Se me está haciendo de noche. Viva, viva, viva. A ver. Hay algo aquí, ¿no? Vale, sí, sí que hay algo aquí. Pero ¿de dónde caen estos tíos? Bueno, de momento vamos a ignorarlos y vámonos al super duper que no me quiero liar entrando en un sitio donde sé que me la van a liar parda seguro. No, al super no, vamos al parking. Luego después del parking vamos al super. No, no hay cubo de basura, nada. Vale, esto seguro que está lleno de necrófagos. Porque los necrófagos tienen mucha tendencia a estar, o por lo menos en los diseñadores del juego tienen mucha tendencia a meterlos en estos sitios. Uy, esto viene muy bien. Vale. Ya os digo que en el otro, en el modo supervivencia se usa muchísimo más la química que en este. En este prácticamente puedes pasar, puedes... Puedes pasar por el juego sin casi usarla. Y digamos en el otro es... Es prácticamente imprescindible. O por lo menos a mí me ha estado dando esa impresión a primera vista en el juego. Vamos allá. Sí, sí, ya me he fijado que había unas escaleras que bajaban. Luego vamos por ahí. Uy, estoy oyendo ruidos. Vale, esos son necrófagos. Vale, encima estoy arrinconado. Y además otra cosa que me hace mucho la pascua en el modo supervivencia. Es que yo estoy acostumbrado a ir cargado... A ir cargado con muchas armas. Vamos a cogerla. Podría algún día que ya me acabas de asustar. Y aquí no puedo. Y en esa forma no puedo porque se ha reducido mucho el peso. ¿Veis cómo marca los enemigos? La mira. Vale, mira. Y lo dejáis de marcar. ¿Veis? Una vez localizado lo deja marcado. Esta mira es muy útil. No puedo. Mejor momento para ponerse a cargar. Ahí, entretengo albondiguilla. Muy bien. Has hecho muy bien. No acabas de salvar el pellejo seguro. Encendedor, eso es muy útil. Chapa y lápiz. Vale, esto me da cositas interesantes a nivel de chatarra. Buah, nivel... Anda, mira. Y encima este era legendario. Provocador... Provocador. Abajo automático. A ver qué es esto. Inflige el doble de daño un objetivo si su salud está llena. Chapa y encendedores no quiero, que soy un guarro como con las manos. A ver. Ábrete, ábrete, vale. Bien. No sé por qué hago capítulos de nada. De 50 minutos. Y es que me lío. Es que este juego no da para menos. No puedes hacer capítulos cortos porque no te da para nada. Y se pierde... Y se pierde... Yo creo que se pierde la... Vale. Que se pierde un poquito la esencia de lo que es en sí el juego. A ver, aquí no hay coches que se puedan volar por los aires. Vamos a ver. Vamos a tirar una granadita allí. Por si había... Por si había... Dios mío, mira. Si me ha llegado a mí todo. Madre mía. Madre mía. Todo lo que ha volado aquí. Bueno, yo creo que si había algún necrófago estará muerto. ¿No? Por lo menos habrá volado por los aires. Vale. Mira, había un Protectron aquí. Ya me dirás tú cómo llegas al Protectron sin pasar por el medio de esta jauría de locos. Vale. Eh, no, 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 no. Interesante. Pero esto sí. Ey, acabo de ver una cosa nueva. Que es Calmex. Ayuda. Por dos de multiplicador ataque sigiloso. Oye, han puesto... Oye, han puesto... Oye, han puesto... Han puesto cosas nuevas. Cosas nuevas. Me imagino que será a raíz de los DLCs estos que habrán incluido cositas nuevas. Vale. Por ahí. Vale. Y salimos a la cama. Vale. Eh. No había visto la munición. Me imagino que a raíz de los DLCs habrán incluido alguna cosilla nueva. Este es el coche que vuelve en pedazos. Más que arder... Parece que se le han encendido las luces, ¿no? Bueno. Pues vamos, eh. Basurilla, basurilla. Vale. Y el refrigerante que esto va bien luego a la hora de hacer químicos. Se consiguen cosas chulas. Vamos a ver a la cama. Vamos a ver dónde nos deja esta puerta. Me imagino que nos dejará en la escalerita. Claro. Si entrábamos en lugar de entrar directamente por la puerta. Seguro que si bajábamos por la escalera veníamos a dar la parte de atrás. Podríamos, con un sigilo, podríamos activar el protector. Y entonces el protector nos ayudaría contra esta banda de sucios necrófagos. Pues sí, mira. Las escaleras. Pues sí, mira. Hubiera hecho... Hubiera sido mejor entrar por este lado. Por lo menos nos hubiera facilitado la faena, ¿no? Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el supermarket? Eh, mira. Se puede acceder al techo del supermarket. Sí, pero aquí se me acaba el negocio. Espera, a ver si corremos. Corriendo. No. Ahí sí, sí que se puede subir. A ver si hay algo interesante. Normalmente en los tejados no suelo encontrar muchas cosas, ¿eh? Yo soy muy amigo de andar su... Eh, andar su... Oh, creí que desde aquí se podría entrar o disparar lo que hay dentro, ¿no? Suelo ser bastante amigo de intentar siempre subir a los tejados, pero no. Aquí no se ve nada. Lo que sí que puede ser interesante es sacar el francotirador y echar un ojo. Como veis estamos al lado, fijaos, estamos al lado de la planta correga. Vale, por aquí no se ve nada de mi interés. Así que vamos a buscar la puerta. Yo creo que la puerta principal no va a ser un buen sitio para entrar. Vale, habrá que buscar un sitio alternativo. ¿Dónde bajo? Vamos a dejarlo buscar por aquí. No parece que hay mucha altura. Vale. Seguro que me... Seguro que he bajado por el sitio más alejado de la zona de entrada. A ver... A ver... Que... Pero... Es que es ahí... Vale, mira... Me marca ahí la entrada. Vale, avanzado Creo que no tengo Sí, sí que tengo habilidad Vale, 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 no sabéis si tenía habilidad Porque normalmente Siempre que encontramos un terminal Es para facilitarnos la vida Espera, además Uy, tiene muchas letras Esto, ¿no? Y solo tiene uno en común Y esta no tiene Ninguna en común con esta, o sea que no es Kinder es esta, sí Vale, sigue teniendo una en común Seguramente víctimas Es la I Joder, todas tienen en común la misma Vale Eso es Ahí está Ahí está ¿Por qué no sales? Escopeta al canto Antes vamos a acabar de Dar la vuelta Al supermercado este Vale, no sé que la otra puerta era esta Vamos a ver si tiene otra puerta más Si la puerta principal tiene acceso Sí, es que tiene que tener acceso Porque si no tuviésemos el Vendiguilla No va a estar Vale Vale Que sí, esta puerta Bueno, esta puerta es por la que no hay que entrar Vamos a aprovechar el atajo Este que hemos abierto Esta zona Esta puerta trasera Que seguro que va a ser Esto empieza calentito Vale, antes de ratatopo Estos son huesos Vamos a ver Si tenemos algo interesante Vale, hay ficha de metro La ficha de metro En el Fallout 3 Sí que servía para Para algo Aquí no tengo muy claro Yo si sirve para algo No Bueno, vamos a entrar Esta marca No sé qué es Pero la veo en muchos sitios Sí, sí Ponte casco Sí, sí O sea, la cabeza Ponte casco Sí, es un buen lema El publicista Ahí se exprimió la cabeza Vale Así da gusto Con esta escopeta Da gusto Qué bien Acabo de equivocarme de botón No se lo digáis a nadie Esto sí que es bueno Sigo diciendo Cada vez que me encuentro Uno de estos Esto es por identificación Que se debería de quitar Una vez que quitas Una vez que quitas El núcleo de fusión Se debería de desconectar Digamos Todo lo que es La electricidad ¿Por qué hay necrófagos muertos? ¿Quién los mata? Hostia, ¿dónde vienen estos? Joder Vale 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 Vale, vale Bola de Lisboa Bola 8 Estos deben ser Aficionados al deporte Porque con la de bolas Que llevan A ver El jabón sí Que el jabón es aceite Y eso siempre viene Así me gusta Así me gusta Que vengas a recoger Tus perdigones Vaya susto Oye ¿Y aquí qué hay? Cuchara de mesa ¿Qué había alguien Que come aquí? ¿O qué? Sugar bombs Sí, sí Se preparaba para comer Sus sugar bombs Ahí En una mesa improvisada A una mesa Un poco desagradable Que hay aquí Un alijo de chapas A ver cuántas habrá 10 chapas 16 chapas Es que Y una zanahoria Es que Estos alijos ¿Por qué lo llaman alijo? Parece una coña Seguro que ha sido El que lo ha traducido En inglés Seguro que se llama De otra manera Vale, aquí nada Vale, aquí parece Que damos una zona Más abierta Vamos a seguir Usando puertas Vale, aquí tenemos Puerta Y una oficina Oficina Dame ventiladores Que ahora me vendría Muy bien Con el calor Que está empezando A hacer aquí Ya estoy sudando Como un pollo Llegan los calores Veraniegos Y mi habitación Tengo que tener La ventana cerrada Porque si no No os imagináis ¿Qué es esto? Marca de fotos Sobre mesa El jolgorio Que hay Terminado El jolgorio Que hay Mi casa afuera Y eso que no es Una zona Sali Debido a las numerosas Quejas de los clientes De los dos últimos meses Debo informaros Con pesar Que hemos tenido Que prescindir De los servicios De Sali Quizá hayáis notado También Que ha llegado La nueva cafetera Expresa Hasta que hagamos sitio En la cocina Se ha instalado La cafetera Encima del escritorio De Sali Que disfrutéis Anda que Muchos habéis expresado Vuestra preocupación Por los fuertes chasquidos Que hace la cafetera Expresa al usarla Por desgracia No podremos mover No podremos mover la máquina Hasta dentro de dos semanas Resulta que el soporte Industrial que pedimos No encaja en la cocina Que típico Estamos en proceso De contratación De una empresa Que venga a tirar Los tabiques Para obtener El espacio necesario Gracias por vuestra paciencia Vamos a ver Reformas una cocina entera Para hacer sitio Para una cafetera Es una inversión Cojonuda ¿Quién se está llevando? ¿Quién está rascando pasta? Eso parece cosa de políticos Central química Vale No me interesa ahora Vale Por aquí ya he estado Vamos a entrar a la zona Esta más Hay desbloquear Esto es bueno Esto es bueno Siempre que encontréis Una puerta Que se pueda desbloquear Normalmente es un buen atajo O algo que os va a facilitar La faena No tengo ni muy claro eso ¿Dónde está? Ahí hay uno Esto es bueno Cuando entréis en sitios Donde los necrófagos Están en el suelo Vale Es bueno ir dándole al BATS Porque os marcará Los que están vivos Esto parece bastante tranquilo Esto parece bastante tranquilo Pero lo que me pregunto yo Es por qué hay tantos necrófagos Muertos aquí Porque entre ellos Que yo sepa No tienen por qué matarse Furia ¿Qué es esto de furia? Estar aquí En A C D E F Furia Aumenta El daño cuerpo a cuerpo Un 50% Te baja la percepción Oye pues hay un montón De drogas nuevas Voy a tener que estar Más pendiente De las actualizaciones Es que si entras Claro La entrada principal Mira tenemos un protector Es que me descone A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? El ordenador Para activar este mendrugo No lo veo Vale Aquí tengo otro Siempre estoy muy lejos Para mi copeta Vale Aquí tenemos otro ¿Qué haces? Debo Ven aquí Captador de perdigones Uy Estos ya son más resistentes Dos tiros también La distancia La distancia Corta mucho Baja mucho El daño De la escorpeta Es que si Me he vuelto Me he vuelto Más Como veis Estoy jugando Con mucha cautividad Hasta con demasiada cautela Porque es que En super Esto Que os digo De las últimas partidas Que he jugado Salvo Salvo Esta La he jugado En supervivencia Y mueres Con muchísima facilidad Te engancho Por lo menos Al nivel que estoy Estoy en un nivel Muy bajito Te engancho En necrófago Te da dos tortas Y te mata Hola señora Estamos en plena Línea de cajas Aquí seguro Que hay No hay dinero Que raro Todas las cajas Todas las cajas Están Del juego Están llenas de dinero Y estas no Que pasa Que ese día Habían hecho cajas Cuando cayó la bomba O que Mira dinero 21 Vale Si total Luego no lo cojo Cuando les deis en el suelo Son más vulnerables También son más vulnerables De cero Hay cabezas telefónicas Me ha parecido ver Que he matado al de atrás Antes que al de delante Que cosas más raras Pasan en este juego Y chapitas Y chapitas 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 Nada más Vale Pues no parece que haya Mucha cosa más interesante Aquí En el duper market Si nos da tiempo Entonces iremos A los químicos Vale Nada más Me estaba esperando Una cantidad De necrófagos Mucho mayor Ese cuerpo Que hay encima De la mesa No parece un necrófago Igual no se aclara Un poquito Lo que pasó Aquí Esto es bueno Que es aceite Vale Por aquí Es por donde he entrado Antes Esta es la puerta Que he abierto ¿Qué me marca? ¿Hay el último necrófago? Claro Como la misión Como la misión Es esta Me marca Donde están Los necrófagos Ahí está ¡Oy! Leñe Creí que se abría Un pelín Y ahora sí ¿No? No Es para el otro lado Bien Este no aparece Necrófago Chapa Gorra de repartidora Tonda Esto es un minutement No Lo demás No me interesa En absoluto No toco Todavía no me ha dado La misión por pasada Uy Una horquilla ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lujo! Vale Mira Tenemos aquí Un mosquetelase He pasado al lado Y no lo he visto ¿Qué tengo que imaginarme? Que estos minutemen Entraron aquí Y los mataron Los necrófagos Se enfrentaron a ellos ¿Qué puede ser? Bueno Se podría Dándole un poquito A la imaginación Sí que se podrían Unir Unos Unos cuantos hilos Y pensar que Claro Si les molestaban Vino una patrulla De minutemen Antes que yo Y los necrófagos Dieron buena cuenta De ellos Por eso está Por eso está ese minutemen Ahí Las botellas vacías Otra Otra Mira Joder Hostia Oye Oye Vaya melón Esto no es Mira Melones más grandes Que las calabazas Esto es irreal Completamente Nunca he visto Melones tan grandes Calabazas de ese tamaño Sí que he visto Pero me lo he visto Vale Tenemos ahí El último necrófago Puede ser Esta zona es por la que Si esta zona es por la que Ha entrado Vale Esta es la primera Que había Ya está Chapa Quiero acceder No me interesa nada más Vale Anda Mira donde ha quedado Mira Mira donde ha quedado Este brazo Se ha cortado Otro Otro fenómeno paranormal En el Fallout 3 Normalmente aquí Todos los fenómenos paranormales Es algo que se queda volando Un brazo Un brazo amputado Que se queda volando En el aire Bueno Oh Otro legendario Plasma escopeta De doble caño Añade 10 puntos De daño energético Y puede hacer gelatina A los enemigos Pues esta arma Es bastante interesante O sea Tiene 75 físico Más 16 No está nada mal Un buen arma Un buen arma Oye Cigarrillos Como están ahora Los cigarrillos De caros Casi Casi Compensa cogerlos Para venderlos Fuera del juego Con los impuestos Que les meten A ver Chapa Traje de carroñera No me interesa nada No me cuentas nada No tienes nada No tienes ningún No tienes ningún No hay ninguna nota No hay nada Más celulitas No pasa ni un solo perdigón Consigo que todos los perdigones Le den Al carrito En lugar del tío Algo diga A ver Vamos a comerciar Tú y yo Y cógeme Toda la chatarra Que llevo No llevo muchos Quibios de chatarra Claro También llevo armas Me ayuda Armas Esto pesa Esto pesa Bastante también Vale ¿Dónde está El arma especial Que he cogido? Provocador Fuera Y me falta Hostia Pues no es ¿Dónde está? Esta Aquí está Vale Chapa, balas Silenciado Calibrado Fortalecido Le vamos a comer Todo Y luego ya me apañaré Con algún diguillo Si necesito más peso Bueno Pues parece Ya hemos cumplido El dupermarket Bueno Aquí no hay No hay mucha cosa No hay mucha cosa Que contar Es algo que parece Que viene Joder ¿De dónde han salido Estos? Pero si por aquí Ya había pasado ¿No? No Vale Esta es la entrada Por aquí es por donde he entrado Vale No debería de haber más ¿No? Creo que lo he explorado Todo ya Se va aquí a ir Vale Pues ya está Ya hemos acabado Con el super duper market Este Esta misión Vamos a acercarnos A esa A esa fábrica De químicos A ver si se puede entrar Porque seguro que Igual podemos encontrarlo Ya sabéis que Como somos grandes Rapiñeros Hay que rapiñarlo todo Y explorar Que esto Este juego es esto Como veis No suelo hacer muchas misiones Más bien me dedico Casi Casi todo el rato A explorar Para mí es lo más divertido Del juego Sin duda alguna Venga Vamos por allá ¿Por qué voy por aquí? Podría haber ido Bueno Por el otro lado seguro que hay Que me encuentro necrófagos Por eso no he ido Estoy haciendo el camino largo Venga Corre No hagáis esto que estoy haciendo yo Por ir con prisas Ir corriendo Que lo que os puede pasar Es que os encontréis De morros o Por aquí Por aquí pasó Hostia ¿De qué me iba a pasar? Portadinar Una máquina expendedora De comida De lo más natural A la vaina Vamos para allá Vale Cueva, basura, vacío Qué raro Vale Más chemical Vamos a ver si se puede entrar aquí Vale Ya estoy viendo Que aquí voy a hacer amigos Esta zona estaba cerrada Vamos a aprovechar Nuestra nueva habilidad No quiero llevarme Ninguna sorpresita Ey 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 ¿Quién eres tú? Tú no eres un necrófago Vale A ver si se puede entrar Más chemical Si te encontramos Alguna puerta Y si no nos iremos Aunque ya he visto Que ahí hay saqueadores Yo creo que sí Se va a poder entrar Porque veo que esto Está comunicado Y allí te podías dejar caer Nunca che raro Vale Vale, mira Parece que por aquí Hay una entrada Ya me estoy Ya me estoy liando Ya me estoy liando Aquí no parece que hay nada Este es otro parking Vale Y no he estado Madre mía Es que hay muchas cosas Que explorar Un sitio Hasta un sitio Tan pequeño Como Lexington Te puedes volver Lo que es Prodando Vamos a aprovechar Para deshacernos un poco de peso A ver Si alguna de las armas No me interesa A ver Estas son mis armas normales Bueno, así les podéis echar un ojo Vamos a salir No, no tengo ningún arma Que pueda desmontar Vale, ahí voy yo Haciendo más ruido Joder, guía Déjame pasar Qué fácil es atascarse Aquí en las escaleras No parece que haya nada Por aquí Vamos a ser un poco más cautos Mierda 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 Vale, me he caído A ver Vamos allá Un saqueador Vale Que va a probar Mi rifle de francotiro Ah, pero si esto es Correga Bueno, ya que estamos No, hubo una bala No pasa nada Es experiencia Y se Fijaos Se ha desintegrado Qué rifle tan poderoso Vale Como veis los enemigos Como podéis comprobar En Correga y Estado Los enemigos Cada X tiempo Se vuelven a reproducir Vale, pues aquí en esta planta Química no parece No parece que haya No parece que haya nada Eh Eh, eh, eh No, no No, no Necrófago salvaje Míralo, míralo Como es el signo Además, para que me sea más fácil Hacer el tiro Vale Ey, míralo Hostia Hostia lo que tiene Está en la mano Espera, espera Vamos a ponernos a cubierto Que se tiene un lanzamisiles A ver, torreta Venga Vale, ya acabo de ver Otro enemigo La habilidad es de darle muy bajas Joder, qué susto Creí que me lo tiraba a mí O sea, le ha tirado un misil Ja, 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 ja Mira, madre mía La que se ha liado ahí Ese tiene Es que ese tiene una servoarmadura Tendría que matarlo Venga, sal de ahí detrás Hombre Sal de ahí 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 Hombre Ya está Vale Bueno Ya tengo que ir a por la servoarmadura Ya tengo que ir Estoy obligado moralmente El código del saqueador Me lo exige Vamos a hacer un morador rápido Vale, este tejado nada ¿Veis? Al final sí que me vale de algo Andar revoloteando por los tejados Vale Por aquí para bajar Vamos aquí Para aquí nada Espera ¿Dónde está la puerta de este autobús? Aquí Bueno, aquí ya no me estás ayudando mucho en este capítulo No sé qué te pasa últimamente No sé si es porque estás celoso Y tus emociones No te permiten comportarte como deberías Pero a ver si nos espabilamos un poquito A ver si voy a tener que empezar a prescindir de ti Y llamar a nuestro amigo Nick Otro saqueador Vale Al final me voy a... Me estoy liando más de lo que quería ¿Vale? ¿Cómo se sube ahí? ¿Aquí? ¿Cuántos... Espera ¿Cuánta munición tengo de escopeta? Uf, no, no, no Hay que guardar munición de escopeta Vamos a ahorrar Que llevo estas balas Tengo un millón Es de esta munición de 10 milímetros Como veis no paro de encontrar Es una de las municiones junto con la de 38 Más abundantes de todo el juego Vale Tú ya estás muerto Hostia, qué raro Vale, vale Es porque lo he... Vale, vale, vale Porque él no me había visto Por eso lo he matado con tanta facilidad Oye, esto está lleno en sitios donde entrar, ¿eh? ¿Esto está comunicado? No Bueno, vamos a... Vamos arriba Que es lo que me... Lo que nos interesa ahora Y además con... A ver Chapa Pueblo, lo de oro Siempre sí, claro Al precio que está el oro ahora mismo Es una gran inversión Vamos a meter todo el dinero negro en oro Eh, chapa Bueno, aquí debió ser donde salió el pifostio este de la explosión, ¿no? Eh, que hace un camión Ah, vale, un camión Vale, ha caído ahí arriba, vale Está pensando ¿Cómo ha llegado este camión aquí? Más balas, más balas, más balas Madre mía A ver Aquí creo que es donde he matado al tío, sí Vale, mi misión, estimulando Voy al Fatman Servo armadura Vale, solo tiene unos trozos de servo armadura Lo demás no me pesa Ven aquí al bondiguillo Ven aquí al bondiguillo Lo primero siempre le casco la... Mira, todo el mundo aquí Vale Toma esto Y toma esto Siempre le voy cascando al bondiguillo Mira, mira todo lo que he muerto aquí Pegamento Cepillo No me interesa Acá tengo el otot Cámara ¿Y tú qué tienes? Como veis, llega un momento en que ya al principio lo coges todo Pero luego ya te vuelves muy selectivo con lo que tienes que cargar Bueno Ya sé que va a haber tiros dentro de poco Me imagino que no tendré otro Fatman, ¿no? Ahora voy, ahora voy Necesito un putotrado No, abajo no, aquí abajo no hay nadie Pues no, me he equivocado de sitio No me he equivocado de sitio No me he equivocado de sitio No me he equivocado tampoco Buah, le daré alguna vez Es que no me caigo Uy, con pocas posibilidades A ver Lo doy a través de esto Madre mía Vamos a dejar Vamos a dejar de hacer el indio ¿Veis? Se me ha ido Con el rifle francotirador tengo mucho ¿Os habéis fijado como cambian las posibilidades de acierto Del rifle francotirador A la pistola? Sí, tú quédate ahí Tú quédate ahí Que lo mejor es quedarse a pecho descubierto También una barbaridad, ¿eh? Quita, 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 quita Quédate la bóndiga Encontrar señal... ¿Cómo que no tengo posibilidad de conseguir impacto? Por eso también, por eso también Suelo prescindir un poquito de poder cargar peso, ¿vale? Y tener más puntos de base Pero es verdad Que según vas avanzando en el juego Me estoy dando cuenta Que cada vez necesito Joder, el bóndiga No vengas por ahí Que te voy a acabar disparando Cada vez necesito Cargar Poder cargar más peso ¿Aquí es por donde he subido antes? No, creo que no Creo que no ¿Puede ser? Sí, por aquí es por donde he venido Pues bueno, compañeros Ya hemos explorado casi todo el éxito O por lo menos Eh, mira lo que hay ahí No te vayas, pimpollín Mira Mira cuántos hay Madre mía Joder, cuántos invitados a cenar Bueno, como veis He matado algún necrófago más Unos saqueadores Hemos encontrado Cositas de lo más interesante Un Fatman Aunque Dios que desastre ¿Dónde me he caído? Eh, eh, eh Que he visto algo aquí de refilón Madre mía, mire Por casualidad Me encuentro de todo Madre mía Como salga de aquí Así que hemos cumplido Sobradamente la misión Luego iré a hablar Con estos señores De la estación Overland Estos señores tan tiquismiquis Que no les gustan los vecinos Aunque bueno Vamos a ver que había aquí Donde he matado a estos saqueadores Creo que ha sido desde ahí arriba O no, espera Por allí pasaba a este lado Iba allí Vale, ahora me he desorientado un poco ¿No? ¿Dónde los he matado? Bueno Da lo mismo Ya está casi todo Eh Super duper No, sí, sí Ya Ey, aquí no he entrado Aquí estamos Mira un banco Seguro que voy a encontrar Mucho dinero De mucha utilidad Cosas de mucha utilidad Lo dinero antes de la guerra Que no me sirve para nada Estas chapas Sí que me vienen bien ¿No? Y esto Terminado Ya me estoy metiendo En control en bola Uy, ya estoy haciendo El capítulo muy largo Control de puerta de seguridad No me puedo resistir No me puedo resistir Abrir la puerta No me puedo resistir Venga, ya está así Anda, que es una caja de seguridad cojonuda Madre mía Vale, aquí nada Un poco de dinero en el suelo Algo de guía No le goles el culo a esa señora Que está muerta No la molestes Pues bueno, compis Aquí se acaba el capítulo de hoy Ahora me iré a la estación Overland A que me den mi justo premio En experiencia Porque no creo que me vayan a dar A dar mucho más estos señores Como veis esto está lleno de sorpresas Es que este capítulo no se va a acabar nunca Pues bueno, compis Mientras mato lo que hay aquí Espera No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay otra arriba? Si todavía me van a matar Para acabar el capítulo Aléjate del camión Aléjate del camión Aléjate del camión Que optimista has sido Pero dice, mientras mato a estos Dice, voy acabando el capítulo No, una leña Leña Ya Y todo el mundo estará pensando ¿Por qué no usas el rifle de francotirador? Porque soy un cabezón Y los quería matar de otra manera A ver Ay, pero Pero te quieres estar quieting Hombre, que así no hay quien te mate Hostia, cuántos tíos, ¿no? Que protegido está este Bueno Entre los que estoy fallando Oye, cuántos le he dado ya Porque le he dado tres o cuatro veces Por lo menos Sí, sí, sí Claro que sí Y lo mejor es cubrirse un camión Que puede explotar Venga, sal Sal, sal y pimienta Sal y pimienta Sal de ahí, pesado Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, sé que estás aquí No hay señal de ellos Madre mía Este tío no es muy espabilado Vamos a poner fin a esta contienda Vamos a poner fin a esta contienda de una vez Sí, porque como Como me encuentro aquí Lo que me encontré en el banco Vaya caja fuerte Vaya caja fuerte Eso es una broma A ver, aquí Bien Bueno, no está mal No está mal, eh La verdad es que Es de estas cajas fuertes Donde dices Hostia, todo es útil Vale, dame un 138 Vale, no quiero tu ropa Que seguro que está sucia Aparte que no me sirve para nada Quiero acabar el capítulo Quiero acabar el capítulo Aunque estoy oyendo un ruido Suena torreta No te os digo Que suena torreta Estoy acordándome Ahora de las torretas Que me encontré En el otro capítulo Campanas, campanas De Belén Que los ángeles Cantan ahí Seguirá celebrando La Navidad en este sitio Bueno, ya que estamos No vamos a registrarlo, ¿no? Ya que he perdido Mi valioso tiempo Y he largado El episodio Cinco minutos más Bueno, aquí no creo que haya nada más Espera, si la circuitería De la torre La quiero Si es que se puede entrar aquí Quiero otro circuitería Pues bueno, compañeros Aquí se acaba la fiesta Se acaba el capítulo Nos vemos en el siguiente Que tampoco No sé lo que voy a hacer Como hoy Si me apetece Salir a explorar Exploraré Y si no Continuaremos En alguna misión O buscaremos algo Me ha intrigado mucho El tema Del dirigible De la hermandad Del acero ¿Habrá avanzado Algo la historia De la hermandad Del acero? Ya veremos En próximos capítulos Un saludo Compañeros Y adiós There's a little dusty town South of Alasio Where are all the preachers Scoundered Young men passing through Looking for some pleasure In their Monday lights Then it's back to San Diego Come on in the light I spent a lot of days And I Looking to